Bueno, buenas tardes. En realidad me parece que hubo un pequeño error de maestro de ceremonia, me tocaba a mí iniciar subsecretario para dar la bienvenida a nuestro subsecretario, a nuestro secretario y obviamente al Ministro de Agroindustria. Para nosotros en el INTA es un placer, un gran honor tener hoy a estos panelistas presentes. Bueno, ya hemos disfrutado de la presentación del subsecretario, dos o tres palabras que como parte del valor agregado tenemos un veterinario hablando de maleza, también es un valor agregado en este contexto. Pero no, dos o tres cosas que me parece que son importantes. En principio creo que claramente el Ministerio de Agroindustria y el INTA han iniciado un camino de poner en esta mesa de discusión central desde hace un año ya, este es el segundo encuentro, esta problemática que claramente es una problemática central en nuestra agricultura. Es una problemática que creo que surge a partir de tomar las grandes bondades que genera la tecnología pero que a su vez por ahí nos dan las externalidades positivas y algunas externalidades negativas como claramente es la aparición de estas malezas resistentes. Nosotros desde el INTA generamos, tenemos las capacidades en articulación con distintas otras instituciones, universidades, técnicos del sector privado, incluso de instituciones de investigación de otras provincias trabajando esto en los distintos ambientes. Y esto de alguna manera va a ser un eje en el trabajo del INTA desde nuestra gestión es trabajar en la interinstitucionalidad público-pública y público-privada porque entendemos que desde esa interdisciplina que se da en estos casos e incluso en la transdisciplina está la solución a estos problemas complejos. Así que finalmente yo quisiera agradecer la presencia de todos ustedes que a pesar de la situación compleja que estamos viviendo en nuestro campo se han dado un tiempo para tratar este tema que es estructural en el futuro de nuestra agricultura y ratificar el compromiso de la institución en seguir trabajando junto a todos los actores del sistema. Y muchas gracias ministro, secretario y subsecretario por acompañarlo. Gracias. Gracias.